¿Qué tal? Pues soy Juan Alastrue, antiguo alumno de la Francisco de Vitoria y bueno, actualmente tengo varios restaurantes y bueno, hemos creado un grupo de gastronomía que se llama Trugais, en el que comprenden pues varios restaurantes de sushi a domicilio, restaurantes de pollo, de sándwiches, comida healthy también de poques y bueno, mi paso por la UFV, la verdad que fue maravilloso, yo estudié algo completamente distinto, que fue comunicación audiovisual, aunque luego todas las carreras están bastante ligadas a lo que en un futuro vas a acabar haciendo, pero esta directamente no, pero luego os contaré por qué si en mi caso. Pues lo que valoro en el talento joven es sobre todo las ganas, o sea, las ganas de una persona en querer desarrollar, hacer algo o un proyecto. Sobre todo que sean personas proactivas, por ejemplo, os voy a poner un ejemplo que es bastante gracioso, cuando vi los currículums alguna vez de alumnos de la Francisco de Vitoria, había por ejemplo uno que aplicó en el área de diseñador, entonces vi su currículum y estaba como todo es alineado, es cuadrado todo y como que nos chocó bastante en plan, es diseñador y lo tiene como el currículum descolocado, pero por curiosidad le llamamos y le quisimos entrevistar. Pues es el tío más crack, o sea, la verdad que no teníamos, o sea, no optábamos nada por él porque era diseñador y estaba todo así un poco descuadrado y actualmente está trabajando ahora mismo con nosotros y es un tío magnífico, con unas ganas brutales, un valetudo, un 4x4. ¿Y por qué nos sorprendió en esto? Porque llegó a la entrevista con unas ganas y una valentía y una fuerza que nos acabó ganando a todos. Entonces a lo mejor en el área de diseñador no era el mejor, ¿vale? Que también tenemos muy buenas diseñadoras y él es muy bueno también, pero no era el mejor y lo sabíamos, él mismo te lo reconocía, pero sí que tenía algo que podía aportar que era pues un trabajo en equipo, o sea, algo que no lo encuentras por ahí. Entonces en la empresa me imagino que, y como en otras, buscan a las personas pues cosas únicas, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me dedico a Laura a los restaurantes y restaurantes hay en todas partes, o sea, en cada esquina hay un restaurante y hay un Starbucks. ¿Qué te hace a ti pararte en un restaurante de uno en otro? Yo creo que es la diferenciación o la originalidad en cada uno. Pues nosotros y los alumnos buscamos un poco lo mismo. A lo mejor si buscas un diseñador, pues todo seguramente se sepa manejar en el área de Photoshop, pero seguramente cada uno sepa sacar esas cualidades respecto a otros que es nosotros lo que buscamos. Y todas esas personas, aparte de ser diseñadores o fotógrafos o tal, tienen unas aptitudes magníficas que es lo que nosotros estamos buscando. Y me imagino que las empresas también. Un consejo para, bueno, buscar trabajo tampoco es que tenga la solución, pero a lo mejor me puedo guiar un poco por experiencias previas o temas ya a lo mejor más personales. Y yo creo que se basan más, la gente no es que tenga suerte y no tenga suerte, o intuición en cuanto a, pues desarrollo un montón un trabajo y voy a aplicar a este trabajo, por eso el trabajo de mi vida y luego no le sale bien. O sea, estamos ahora mismo en un momento súper difícil, pero yo creo que no nos tiene que cohibir para encontrar trabajo, ni mucho menos para la búsqueda. O sea, yo por ejemplo cuando era pequeño, me encantaba correr y hacía maratones y millas y cross y demás, y era súper bajito y la gente no entendía por qué siempre quedaban tan buena nota. Y era porque siempre apretaba muchísimo en las cuestas arriba, te lo prometo, siempre que en las cuestas arriba, cuando la gente va normal, era cuando más apretaba yo. Porque yo sabía que en ese momento la gente se relajaba. Había una cuesta arriba y yo era cuando más fuerte le daba. Entonces si aplicamos eso en el área laboral, ahora estaríamos en una cuesta arriba de... en el área de búsqueda de trabajo. Entonces yo lo que aconsejo es que la gente pues lo mismo, que apriete fuerte, que no porque haya sea más difícil las situaciones, pues tienen que desesperarse. Que pues a lo mejor le dicen tres, cuatro, cinco veces no, pero a lo mejor justo en la que dicen que no y el tío lo deja, la sexta es la vez que le iban a decir que sí. Entonces tampoco es un speech súper motivacional, pero sí que es bastante así porque en realidad la constancia es lo que te hace conseguir un poco lo que busca una persona y sobre todo las ganas. O sea, las ganas de una persona a la hora de llegar a un sitio y ganarse a la gente y la motivación que tiene, eso seguramente puede incluso con su carrera profesional o incluso con la experiencia que tengan. Porque los alumnos que empiezan ahora, por ejemplo, de cualquier universidad a buscar prácticas es el primer paso que van a tener entre un empleo y la universidad, por lo que no tienen mucha experiencia laboral. Entonces tampoco las empresas lo que buscan son experiencia, que si la tienes mucho mejor. Lo que buscan es ese valor diferencial que tiene cada persona para poder desarrollarla en la empresa y ya a través de eso y la experiencia pues seguro que acaban teniendo una trayectoria profesional súper buena.